Que me toquen mambo, que me toquen ya Que me toquen mambo, 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 machuca Viene de Colombia para disfrutar Alismo de mambo, 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 machuca Grupo Aventura Que me toquen mambo, que me toquen ya Que me toquen mambo, 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 machuca Viene de Colombia para disfrutar Alismo de mambo, 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 machuca Que venga, que venga ese bajito Y gózala Que venga, que venga ese bajito Y este es el sabor De los timbales Y en Puebla Como bailan Toda mi gente son lidera Y en Puebla Que me toquen mambo, que me toquen ya Que me toquen mambo, 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 machuca Viene de Colombia para disfrutar Alismo de mambo, 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 machuca Y gózala Y gózala Y gózala Y gózala Y gózala